A Diana Vargas ya le cuesta caminar y hoy ha encontrado otra forma de pedir auxilio. Logramos hablar con ella antes de dejarse coser los labios. Para que nos escuchen, tengo más de dos meses de estar en México metiendo papeles y nada. No me resuelven nada. Son miles los que integran esta nueva caravana con destino al norte para migrar a Estados Unidos aunque no cuentan con visas. ¡Los migrantes! ¡Los migrantes! ¡No somos criminales! Su principal demanda es ser atendidos y conseguir permisos para desplazarse hacia el norte. Queremos documentación. No queremos estar aquí en México. Nadie necesita estar aquí en México. Queremos avanzar hacia la frontera. Después de quemar piñatas y tras largas caminatas, se apostaron frente a la aduana de Cerro Gordo. Nosotros pedimos que nos colaboren, que nos ayuden. Nosotros somos seres humanos. Podemos seguir sobreviviendo sin necesidad de poder estar sufriendo más. La Voz de América solicitó al Instituto Nacional de Migración una respuesta, pero no la recibió al momento de cerrar esta emisión. Anareli Palomares, Voz de América, México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!